En el reposito de este tema estamos comunicados con la canciller María Ángela de Holguín. Muy buenas tardes, señora canciller. ¿En qué va el tema de los cubanos? Muy buenas tardes. Bueno, Fotomario, y no, pues, con respecto al tema de los cubanos, le cuento que parece que estos cubanos estuvieran siendo asesorados por los abogados del alcalde Petro. ¿Cómo así, canciller? ¿Por qué parecen asesorados por los abogados de Petro? No, pues, Fotomario, porque ya empezaron a dilatar el proceso para que no lo saquemos del país. Mire que inicialmente les habíamos dado un permiso de cinco días para que hicieran el trámite del asilo, pero ahora nos va a tocar ampliar ese plazo porque nada que han podido hacer el proceso, ni porque los hubiéramos mandado a azocar una licencia de conducción, Fotomario, es increíble. Sí, 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 sí. Pero mire, en todo caso, si los cubanos nos siguen carameleando para que no lo saquemos del país, pues no me va a quedar más remedio que hacer lo que tanto me gusta, Fotomario. Sí, ¿qué cosa? Mandarle una nota de protesta a las madrecitas de estos inmigrantes, porque usted sabe que en la Cancillería todo, absolutamente todo, lo solucionamos con notas de protesta, Jota. Ah, sí, sí. Mire, a propósito, ¿quiere saber qué otras notas de protesta estoy mandando y voy a mandar esta semana? ¿Cuántas? ¿Qué, qué, qué, qué notas de protesta? Mire, mire, mucha atención, le vamos a mandar una nota de protesta muy enérgica al jurado de los premios Oscar, por no nominar en ninguna categoría a la película colombiana El Paseo. El Paseo 3, qué falta de sensibilidad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muchas gracias, también le vamos a mandar una nota de protesta al Principado de Mónaco, por haberse llevado Falcao para un equipo tan regularcito, precisamente, pues, en el año del Mundial. Y finalmente, Jota Mario, pues le vamos a mandar una nota de protesta al Reino de los Cielos, para que revisen la franquicia de la familia Piraquive. Y bueno, después hablamos, Jota Mario, que se me acabó el papel para escribir las notas de protesta y tengo que buscar más. Un abrazo a todos, hasta luego. Hasta luego.